¿Qué espero? Dios, no sé. ¿Qué es lo que más deseas de usted? Pues mucha salud, mucha armonía, mucho éxito para toda la gente de aquí del puerto de Veracruz. Así como ella, los veracruzanos acudieron al Boulevard Manuel Ávila Camacho para recibir los primeros rayos de sol del 2024, esperando lo mejor y deseando cumplir sus metas, algunas muy personales y otras pensando en todos los mexicanos. Pues en primer lugar espero recibirme porque yo voy a acabar mi carrera, o sea, eso no es lo que espero. Este, que tenga salud y estar con toda mi familia. Mucha salud principalmente, mucho trabajo y mucho amor y sobre todo que haya mucho dinero, muchas bendiciones para la familia. Desde temprana hora las familias y amistades se reunieron en el Boulevard para seguir la fiesta, deseando que la unión y el buen ánimo duren todo el año. Una felicidad, muchas bendiciones para todos, toda la familia de nuestro puerto de Veracruz. Muchas bendiciones y, ¿qué les puedo decir? Bienvenido a 2024. Alegría, ¿qué nos puede esperar? No, no, pues hay que seguirle echando ganas y lograr las metas y seguirle chambeando porque sin trabajo no hacemos nada. Es lo mejor para todos los veracruzanos, ¿verdad? Que sea de productivo, sea de bienestar, de salud. En punto de las 7 de la mañana las autoridades pidieron a la población que había llegado antes del amanecer que se retirara para limpiar el boulevard y así pasó. El pueblo veracruzano regresó a sus actividades, eso sí, dándole la bienvenida al 2024. Abraham Nazar, RTV, más noticias.